La Mamblambo en la mitología Zulu, es representada como la diosa de los ríos, descrita como una serpiente larga, que puede medir unos 20 metros de largo, con una cabeza de caballo y parte inferior de un pez, sus piernas son cortas y el cuello de serpiente que brilla como una luz verdosa durante la noche, en la actualidad este ser ha causado la atención de los criptozoologos, ya que se han reportado muchos avistamientos de la Mamblambo, y uno de ellos relaciona a los nueve cuerpos que se encontraron en el río Mzindlava, que de acuerdo con la policía, estuvieron en el agua por un tiempo prolongado y sus partes blandas alrededor de sus cabezas y cuello había sido devoradas, los pobladores decían que estas mutilaciones habían sido causadas por el hábito de Mamblambo de comer caras y succionar cerebros, por esta razón se le llama también el succiona cerebros. ¡Gracias! ¡Gracias!